Vamos a hacer un unboxing de un juego un poco especial, bastante esperado, de la editorial Eclipse y David Illescas. Es la edición en castellano, en español, Skull Tales, a toda vela. Es una reimplementación de un juego que creo que Vicenç lo tiene, el Skull Tales sin el a toda vela. Ya hemos estado viendo los vídeos del canal Armitage que explica las diferentes fases del juego porque se ve que son un poco complicadas. A mí es un juego que el original me parece muy bueno para 3, 4 o 5 jugadores mejor que a 2. Yo lo he jugado a 2 y tiene una serie de fases, una fase de este que no hay problema, pero la fase en la que estás en el barco con capitán y te tienes que putear, pues si estás solo con otro pues tampoco te puteas demasiado. Aquí veis como el manual es bastante potente. Entonces bueno, claro, te viene un montón de miniaturas. Yo lo he comprado de Kickstarter pero en Matom y nos ha dejado un precio especialísimo. La caja es la edición de Kickstarter pero sin los extras, es la caja solo. Los extras ya los unboxearemos. Sí, he traído algunos extras que ahora los abriremos pero no he traído la mega caja Expansión que también la he comprado, pero no. Bueno, aquí tenéis todas las instrucciones. ¿Cincuenta y pico de euros cada caja no salía en Matom? En Matom salió por noventa. ¿Las dos? Noventa a las dos, sí. En cambio en otras tiendas pues bueno, un poco más caro, un poco no, bastante más caro. Bueno, aquí veis todo, esto es digamos la campaña, el libro de campaña. En la otra caja te viene otra campaña, te viene un poco cómo avanza la historia, te viene tracks para leerlos cuando te los digan para leer, ¿no? Sí, está cambiado. Antes no estaba así, ¿no? No, yo creo que tiene muy buena pinta. Entonces, en el vídeo de Armitage ya he leído las diferentes fases que se pueden hacer, que decías tú. Vale, aquí por ejemplo tienes el artillero. Eso te decía, el otro lado. Sí, en el otro lado es por sí lo usas de mercenario, ¿vale? Y en un lado... Lo han simplificado, ¿eh? Lo han simplificado. En un lado es mercenario y en el otro lado eres tú como aventurero, ¿sí? Entonces, bueno, supongo que a ver, tenía unos años, ¿no? Aquí tienes un montón de personajes. Cuatro... Cuatro años fácil, cinco. Hombre vudú, pues lobo de mar, la sicaria, vigía, bruja, sí, cocinero, grumente... Es que no me suena. Hija del capitán. Claro, aquí también vienen los que se han desbloqueado. Justiciero, ballena, que supongo... La momia... Bueno, claro, aquí también están los malos. Bueno... Están algo más simplificados que... Mejor, quizás, ¿no? Yo creo que mejor, mejor. Aquí tienes, pues, sombra larga, te vienen todos los personajes. Es chulo porque, por ejemplo, vi el vídeo de Armitage que decía... Solo tiene una puntuación cada personaje, lo cual es bien. Luego te vienen los navíos que puedes ir comprando. Por ejemplo, en el vídeo que decía te venía esto y te pone lo que puedes... Lo que hacen ellos, ¿no? Como una especie de inteligencia artificial como hace con Gloomhaven, ¿no? Bueno... Esto debe ser el resumen de las acciones. Bueno... Esto que es... Hoja de personaje, claro. ¿Vale? En plan roll. Bien, ahí te viene todo. Sí, porque vas mejorando, tienes que comprar... Claro. Esto... Pues joyas, ¿no? Ahí está, joyas. Es un juego muy rolero, ¿eh? Es muy rolero, sí. Aquí te vienen las moneditas. ¡Mira qué chulas! ¡Mira qué chulas! ¡Mira qué chulas! ¡Mira qué chulas! ¡Mira qué chulas son! ¿Eh? Bueno... Vale... Esto es bien, ¿eh? Las bolsas zip, como siempre. Unos daditos, ¿vale? Unos daditos normales. Estos son como peanas, ¿no? Para... No sé para qué. Y luego cartas y cartas y cartas y cartas, ¿no? Bueno, el tablerazo, ¿no? Porque hay tres fases de juego, claro. Ah, eso te iba a decir que no es el tablero. Sí. Porque, bueno, esto no es que sea el tablero, sino que... ¿El tablero de este? Exactamente. Esto es un tablero de, pues, un dungeon crawler, ¿no? O sea, de investigar, pues, por ejemplo, en la selva o en el mar. Porque hay fase de travesía, fase de puerto y fase de aventura. Y, pues, cada fase se juega independientemente, ¿sí? Y, pues, tú avanzas y ahora estás en un sitio o en otro, ¿no? La fase, por ejemplo, de puerto va con contadores de tiempo, ¿no? Bueno. Aquí te vienen los diferentes iconos para ir avanzando en la fase de puerto que vi. Bueno, aquí te vienen todos los barquitos, ¿no? Ahí está. Sí. Creo que se ve bien. ¿No? Bueno. Eh... Claro, más... A ver. No, no. No sé si las grandes. Ya está así. Es fantástico. Son súper grandes. Bueno. Luego de unas pequeñitas, supongo, como el otro. Bueno. Aquí hay más... Esto, por ejemplo, ¿qué es? Te diré que son casi que las mismas losetas, ¿eh? Sí, que sí. Bueno. Aquí esto, por ejemplo... ¿Esto no? Es... No sé qué es. Esto no me suena. Así. Parece de navegación, ¿verdad? Bueno. Cartas y cartas y cartas. Todos en perfecto castellano, claro. Estas son las losetas ya pequeñitas. Sí. Esas son las pequeñas, sí. Cartas, pues nada de ir investigando. Ya digo que tengo la otra caja, si las quieres coger. Tengo la otra caja que te viene otra campaña entera y 40 miniaturas más. Bueno. Ahí está, ¿no? Esto parece para la fase de puerto. Sí. Esto está muy mejorado. Correcto. Cada cosa se pone... Muy mejorado. Sí. Cada cosa se pone en una fase, en una zona, y tú vas visitando. Cada visita te cuesta unos puntos de acción. Y entonces cada uno va haciendo... Esto no estaba. Esto no estaba. Quien es capitán puede entrar... Quien es capitán... Toma. Quien es capitán puede entrar en... Bueno, aquí hay más. Aquí hay más. No lo sacaré todo porque os hacéis la idea, ¿verdad? Perdonarme. Batalla de insultos. O monkey a islar. Os aseguro que hay mucho, mucho cartón. Mucho. No, de material, calidad-precio, ya te digo yo que... Está súper bien. ¡Ole tú! Está súper bien. Esto mismo de Cool Mini Hornot son 200 euros y no 90. Exactamente. Sí. Esto está guapísimo. Mirar el barco, por ejemplo, qué guapo. ¿Eh? Con las partes. Bueno. Claro. Esto hay que organizarlo. Bueno. Esto es... Pues mira aquí, ¿eh? Esa fase de... Supongo que debe ser para... Para el abordaje. Para la travesía. Para hacer abordaje. Esto supongo que será por si hay un abordaje. Exactamente, ¿no? Claro. Bueno. Aquí lo dejaré todo. Este es el tablero de ciudad, el de puerto. El de puerto, sí. Que esto es lo que no estaba. Esto podías ir y gastar tu dinero en mejorar el personaje, contratar tripulación y tal. Esto se pone aquí y va avanzando, ¿vale? A medida que tú vas haciendo acciones, que te dice. También puedes ir a un sitio que solo puede ser el que sea la capitán. Luego puedes hacer... También intentar quitarle el trono, ¿no? En hacer una especie de... Han añadido el apartado de rodeo. Claro, claro. Es guapísimo. Aquí hay más cartitas, ¿eh? Las cartitas pequeñas con todas las armas, objetos y, bueno, mil puñetitas, claro. ¿Eh? Mil puñetitas, sí. Vamos a abrir la caja de las miniaturas. Una cuna no le hubiese venido mal. Sí, porque si no queda todo un poco ahí suelto, ¿verdad? Bueno. Las instrucciones son... Se ve bastante largas. Alguna cosa costaba de que quede clara. Bueno, aquí están las miniaturas. La caja de las miniaturas también es como es. Es un poco así chipichipi, ¿no? Que por el precio que tiene tampoco... Se ha caído todo, pero ya lo arreglaremos. Pero bueno, está muy bien. Están todas, ¿eh? Hay que saber. Están bien, ¿eh? Sí, no están mal, ni mucho menos. Parece el juego de mesa. Claro. Son muy buenas. Son guapas, sí. Son guapas. Te vienen pues unas cuarenta y pico, pone. Pues aquí están las casacas rojas y los bichos. Evidentemente estos son los personajes. Claro. Unos bicharracos ahí. Son los cangrejos, ¿no? No sé. Esto parece incluso un pulpo tuliano, ¿verdad? Fíjate. Bien. Está bien. Están bien esculpidas, pero el plástico de los monstruos... Es especial. Tiene un poco de burbuja, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Ya me he fijado. No es igual de bueno. Pero bueno. A ver. Es que... El del Destin era para mí para verlo. Es lo que hay. Bueno. Esto es Skull Tales. Os quiero enseñar dos cajitas que tengo más, ¿vale? Que me venían unas fichas, ¿vale? Esto es aparte. Venía otro personaje, ¿de acuerdo? Otro personaje. Una pirata con su perro que la acompaña. Bueno. Esto es como un pirata. No sé la diferencia entre uno y el otro. Bueno. Una bolsa con una moneda. Esto debe ser de los desbloqueos. Sí. Esta moneda es buena. Sí, 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 sí. Para el primer jugador debe ser o algo, ¿verdad? Y luego, pues, unas fichas. Unas fichas... Bueno, las cartas, digamos, de lo que os enseño, ¿no? ¿Verdad? El perro que se llama Tizón, ¿no? Otras fichas más de escorpiones. El noble rebelde. Bueno, bien. Luego, hay estas cajas. Esto no sé qué es. Si lo quieres enseñar, pues, para construirlas, ¿no? Unos cofres, también. Esto es para poner las cartas. Claro, ¿verdad? Que es como dispensadores. Estos son dispensadores de cartas. Hasta para guardarlas en la caja. Ahora te va bien dejarlas montadas y ponerte la cosa en su sitio. Ya está, exacto. Y, finalmente, por comprar el Kickstarter, pues, regalaban... Caja de puros. Exactamente. Regalaban... Un par de personajes más. Un par de personajes más, que son los gemelos, con sus fichas y sus objetos, digamos, evidentemente, a las miniaturas. Para jugar con niños. Esto me recuerda mucho a un desbloqueable que hicieron en el Hero Quest 25 aniversario. Ah, sí. Que fueron dos niños para jugar con niños. Ah, toma. Y que no podía morir el personaje. Ah, mira. Para que no se frustra, eh. Y, bueno, esto es Skull Tales. Esperamos que nos guste. Eclipse en Matón. Pal Herroi Resuma quedó salido. Y que reconociéndolo.